Este video esta patrocinado por los miembros del canal Porque con los directos a veces es imposible porque hay demasiadas cosas que hacer Y pues lo importante aquí Tengo pensado subir estos videos Yo creo que los lunes, miércoles o viernes Bueno de lunes a viernes con la escuela y el trabajo Tal vez no pueda hacer un directo tal día Y tal vez tenga que subir dos videos ese día Y pues en este caso siempre tendré uno de respaldo De algún juego random que tengamos pendiente O algo que tenga que terminar En este caso ya tengo el juego de Helltaker todo preparado aquí Vamos a probar un par de cositas Te encuentras rodeado por el vacío Presiona Enter o A para continuar Tengo conectado el mando, no lo tengo conectado A ver, espérame, no me está detectando el... A ver, espérame, estoy mal Se está grabando, se está grabando, perfecto Es que estoy viendo aquí todo Belzebú, la gran mosca Saludos pequeña criatura, no temas Tan solo soy yo, Belzebú Mi pana, mi hermano del alma Mi primo, es básicamente la persona que siempre está conmigo En nueva partida Ah, puedes seleccionar nueva partida y todo Ok, vamos a ver en nueva partida De nuevo la historia del conquistador del infierno Interesante Por casualidad tal vez necesites un narrador La verdad sí lo ocupo porque Sé que existe, sé que más o menos como va el juego Pero no sé nada del juego No he visto ni gameplays porque no quiero spoilearme Porque sé que hay waifus Por favor, permíteme, será un placer Te despertaste un día como un sueño Un aren lleno de chicas demonios Qué rico, eh Qué rico Sin embargo, era Sin embargo, un sueño difícil de lograr Podría costarte la vida Cuando se trata de chicas demonios Ningún precio es tan alto Decías Mientras te aventurabas en el infierno Me caches en la mano Ah, perro Ok Ok, a ver No sé cómo funciona el juego Tengo que moverme con estos Ah, se gastan turnos Ok Eh Ah, los puedes patear Pero quizá turnos Ok A ver Solamente es eso, ¿verdad? Ah, los puedes destruir Si los... Ok Ok Ok, ok, ok Estoy entendiendo Estoy entendiendo Ah Ah, perro Bueno Ok, ok Ya, ya Ya voy entendiendo Ok, ya voy entendiendo la mecánica Ok Entiendo la mecánica A ver Mmm Qué puedo hacer Es que gasta turnos, ¿verdad? Es por turnos Ok Mmm Ok Eh ¿Cómo le hago aquí? Sería algo así Luego algo así Y listo Y ya tenemos a la waifu Ahí está Pandemónica El demonio cansado Es mi pana Soy yo Este es el servicio De cliente del infierno Me llamo Pandemónica ¿Cómo puedo servirte? Eh Podremos pensar algo en mi casa O tal vez yo podría servirte Ah, eso lo voy a decir Porque para enamorarla Pandemónica Eh Qué gentil oferta de tu parte Realmente me vendría bien Un poco de café Yo te doy café Si quieres, mamacita Doomtaker Romance A demon Romance A demon Ok Aquí hay pichos Ok Sería ¿Los pichos te hacen daño? Es que obligatoriamente Tienes que hacerte daño, ¿no? Sí Quita dos Quita dos Ok Pandemónica está ahí ¿Podría patear por encima De los pichos Las piedras estas? No, no se puede Maldita sea Bueno, bueno, bueno Está bien Nivel dos Nivel dos No es muy largo este juego Dicen, ¿eh? Es un juego cortito Ok Estoy viendo qué hacer Perfecto Facilito, ¿eh? Modeus El demonio lujurioso Tú y yo Ahora no sé Piénsalo De acuerdo Sí Es demonio lujurioso No es Estoy ocupado Buscando chicas No tengo tiempo De acuerdo Sin dudarlo Siempre dicen lo mismo Y siempre terminan huyendo Por si acaso Tendré que romperte las piernas ¡No! Tengo que decirle lo otro Sacó un martillo Y fue peor Está chido, ¿eh? A ver, bueno Vamos a pegarle así Tatatatata Ya se lo que es esto Pam, pam La cagué La cagué Es que ahí la cagué yo Es culpa mía A ver Ahí está Ya No Estoy ocupado buscando chicas No tengo tiempo ¿Un ares de demonios? Pobre tonto Te sozarán Y tengo que verlo Como todo uno lujurioso Perfectamente Super juspando Ah, estas son las waifus ¿No? Estas son las tres Este es querberos Segundo Aquí tengo 32 movimientos ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Me puedo mover? Pues dañándome No Me falta un turno Ok Obligatoriamente Tengo que hacerme Menos daño No Me falta un turno Me falta un turno Ok Vamos a hacer esto Entonces Si es que es la más obvia Porque si voy así Pero aquí tengo que hacer Una habilidad Para llegar más rápido Y luego le empujo A este idiota Para allá Y ya tengo espacio ¿No? Ahora sí Es que sí Cerbero El demonio triple ¿Eres un humano? Uno verdadero Por favor Llévanos contigo Yo quiero esto De acuerdo Sin dudarlo Eso parece demasiado sencillo Tengo algunas preguntas Sin dudarlo Sí Al fin Hora de corromper El reino de los mortales Ok Yo no pierdo Yo gano Esto es ganado Para mí Ok Aquí tenemos Otro desafío Podemos empujar Esa piedra Yo creo Vamos a agarrar La llave Ahí No se rompen Las piedras Pensé que se rompían A ver No Muy lejos Muy lejos Muy lejos Muy lejos Ok Está difícil Estoy pensando Estoy pensando Ok Ok Podemos empujar La piedra hacia allá Pero la piedra Me jodería ¿No? ¿Por qué puedo hacer esto? Y luego sería ¿Qué hago? Si empujo No sé Ya estoy pensando Que si empujo Esta Ya la cagué Creo Está difícil Esta Está de pensarla Un poco Necesariamente Ocupas La llave ¿Eh? ¿No ocupas La llave Realmente? Inscripción Antigua Que si esto Parte de un ritual Seguramente Prohibido No ocupas No ocupas No ocupas la llave Coño Ok Ya lo sé Malina El demonio amargado Grandioso Otro imbécil No te había visto Antes por aquí ¿A qué estás jugando? Me encantaría Me encantaría jugar Me encantaría jugar contigo Esto es sensacional Insúltame más Por favor A ver Es Malina El demonio amargado Me encantaría jugar contigo Está amargada Porque nadie la quiere La pobre ¿Cómo que? Videojuegos Claro ¿Por qué no? Siempre que estés contento Con juegos de estrategia Como este juego Que literalmente Estrategias Otra guay A ver ¿Qué tenemos aquí? A ver ¿Qué hago aquí? Hay otro símbolo ahí Miren Hay un símbolo ahí Que me llama la atención Es lo mismo Como la tableta Que en los primer niveles Había tabletas Bueno Si hay Pues lo podemos repetir Igual Se puede repetir el nivel Así que no pasa nada Ok Ok No te hacen daño Si tienes como que cierto Movimiento Ok Eso es una ventaja Para mí Si lo entiendo Coño Llave Ok Se me va A ver ¿Qué hago aquí? Espérame 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 No La cagué La cagué ahí A ver Ya vi como Ok Acabo de recibir daño De la grapa Está difícil Esta Está de pensarlo Un poquito ¿Qué hago? Tenemos la llave No me puedo mover Para que no gaste Puntos de daño ¿Verdad? La cagué La cagué ahí La cagué yo Es culpa mía Esta Sí es culpa mía A ver Aquí Aquí estamos bien Ahora sí Ok Miren Es que tienes que Tienes que usar la estrategia Para quitar los pichos Para que no rechazas daño Por pichos Sería Pero no puedo agarrar la tableta Quiero agarrar la tableta Quiero esta tableta Quiero la tableta Es que Aunque sean varios episodios Chicos Va a ser obligatoriamente Tableta Ok Miren esto La cagué La cagué La podría agarrar a la waifu Pero no Ok Ya agarré la llave Ok ¿Aquí qué puedo hacer? ¿Qué hago? Por ir así Me la cagué Malita O sea Está difícil Está difícil Este es como Medio pensarlo Pero que era En la inscripción Esa Es como Una Como algo Antiguo No sé Es como Un tipo De inscripción O algo Como que En el idioma Viejito De ese chido Ok ¿Qué hago aquí? Es que quiero Es que quiero Esta tableta Quiero la tableta Quiero esa inscripción Maldita sea Es que Es que ocupo Una Creo que no puedes Conseguirla La primera Tienes Yo creo que Repetir el nivel Conseguir a la waifu Y repetir el nivel Yo creo No estoy seguro Pero se me hace Que sí Si es que No puede ser así A ver Ya vi Ya vi Espérame Espérame Ya vi Ya vi Creo que ya lo vi Ya lo vi Entonces es que Está complicado Parece fácil Pero no es tan fácil Está chido Pensé que iba a ser Más larguito Más cortito Pero si tiene Su tema Es que si golpeo Esta roca Tengo pase Es que me queda Nada Me quedo aún Es que puedo salir Con la waifu Pero quiero el objeto Quiero el objeto A ver Vamos a hacerlo otra vez Voy a hacer así No importa Es que sí o sí Tengo que hacerlo La plaza La waifu No, no la puedes golpear Ok Está difícil A ver Vamos a jugar bien La cagué Ya no estoy pensando Correctamente A ver Vamos a relajarnos Y lo voy a pasar Es que me está gustando Es un juego Simplecito Pero está bastante divertido Qué lástima Que no la haya jugado Antes Ok Ah, puedo patear las piedras Y... Ah, perro Ya vi Ok Ya vi cómo hacer Es que no No entendía No sabía que podía patear las piedras O sea Que tenga una O sea Me quedé con la idea De que no se podía patear las piedras Y gastar un turno Se puede Eso va a servir más adelante Para otras cosas Inscripción antiguo Aparte de un ritual Seguramente su conocimiento está prohibido Strada El demonio insoportable ¿Qué hubo? Escuché lo de tu harem Estoy dentro Está dentro, eh Espera Siento la... Siento que le voy a arremetirme de esto Yo no haré un harem Ahora nos divertiremos con videojuegos No, vamos a decirle Siento que me voy a arrepentir de esto Porque le voy a dar un... Pues qué pena Iré de todos modos adelante Intento detenerme Es que hay una obvia Es que tiene esa... Esa índole de no me vas a tocar Va a ser como yo quiera Ok, nuevo nivel Necesitamos llave No hay... Ah, aquí hay otra Otra de estas... Esas... ¿Cómo se llama? Runas Como tipo de inscripción o algo así No hay otra A ver... A ver... Ya se puede hacer Eso para acá Eso para acá Si lo hago así ¿Podría funcionar? Ah, no puedo moverme Ok, pero puedo hacer eso Ah, pero no... No... Ok, ya, 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 ya Más o menos Ahí más o menos Más o menos Ya vi Ya vi Espérenme A ver Entonces hacemos esto Mira Pam 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 Ah, me gasto... Me estoy gastando los turnos No, no, no Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Ya la jodí O sea... A ver Ah, pero... No se me ha ocurrido así Rayos Ya la jodí Porque está bloqueado O sea, literalmente Acabo de bloquear aquí Ok Ah... Está... Está de pensar un poquito Ah... Lo voy a agarrar así No, ya la jodí otra vez Creo, eh R para reintentar A ver Eh... Si golpeo este Para acá Y lo quito Ok Así yo creo que sí Miren Eso es Ahí está Esa es Esa era Esa era Inscripción antigua Aparte de un ritual Seguramente su conocimiento Está prohibido Hasta ser El ángel curioso Oh, por todos los cielos Que hace un humano vivo en el infierno Inusual Busco demonio Busco ángeles Vamos a decirle la verdad Porque ella es un ángel Debe saber ese tipo de cosas O por eso No, busco al demonio Oh, tú también Déjame mirar Una tesis sobre el pecado moderno O acaso demonología Deberíamos unir fuerzas Deberíamos follar Eso va a pasar al final Ok Está Está chido Está genial ¿Qué tan largo es? ¿Tendrá cuántos niveles? ¿Unos 20 o algo así? Pues Serían Chupas O sea, 13 Porque serían los demonios totales Ok Aquí tenemos que desbloquear Aquí Ah 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 Ok Si hago esto Puedo mostrar así Ok No lo tengo que matar Porque si lo mato Pierdo un turno Ya la cagué creo No, no, no Eh Aquí no hay nada de demonología No estoy viendo ningún símbolo Bueno, no importa Justicia El demonio Genial Oye, acabas de pasar este nivel Genial Solo tomo un poco de trabajo ¿Quieres unirte a mi anem? Lo acabo de saltar en el menú ¿Quieres unirte a mi anem? Que le contesto Eh Le contesto Lo de saltar en el menú ¿Quieres? Lo de Lo acabo de saltar en el menú ¿Quieres unir al? No, no Solo tomo un poco de trabajo ¿Quieres unirte a mi anem? Hasta la pregunta ofende Nunca me perderé una fiesta Coño, vamos bien Este es súper fiestero Entonces Súper waifu Ok Eh Ay, cago Coño La madre que hay aquí Es como Directamente Nada más son enemigos ¿No? Ah Nomás se puede ir a hablar Con la waifu Ok Este es Lucifer ¿Verdad? Lucifer La directora ejecutiva Del infierno Por fin nos conocemos Te ha demostrado tu valía Luego de atravesar Todas mis pruebas Entrégame tu alma Y te convertiré En mi esclavo personal Eh Eh ¿Qué le contesto? Nah Le voy a decir que no Porque literalmente Si Básicamente es Lucifer Hay que llevarle la contra ¿Qué pretendes lograr? ¿Acaso crees que puedes Someter demonios a tu voluntad? Sí, 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 sí Sí, claro que sí Dime maestro Y pide permiso Antes de hablar Está tomando Está tomando vino Puedo ofrecerte café Videojuegos Y panqueques Con chocolate Eso Eso quiere la ejecutiva Esta, eh En serio Vienes hasta aquí Y tratas de convencerme Con panqueques Joder Es que me cago A la puta madre Tienes suerte De que me gusten Los panqueques Creo que te has convencido Por resultar entretenido Ese aren tuyo Después de todo Tenemos a Lucifer El demonio ejecutivo Aquí no hay runas Tampoco, eh ¿Cuál le hago? Tengo que agarrar la llave Ok Ya la cagué creo Sí, porque no puedo mover Ese Oh, está difícil Ese Es que No hay ciertas piedras Que no puedo mover Ok ¿Y si voy Por abajo? Espérame Ya vi No La cagué La cagué Yo creo que no puedo conseguir La llave Maldita sea Es que Un descuido Y la cagas Aquí está difícil Porque es un descuido Y la cagas Vaya Está difícil Estoy pensando Estoy pensando Cómo le hago Para entrar aquí Ok A ver Si le hago Ese para acá Ah, ya vi No, 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 ya la cagué Es que me cago, tío, es que la veo y desaparece de mi mente De repente lo veo y desaparece No, ya vi, ya vi, espérenme, ya vi ¿Por qué hago eso? Porque es más rápido para mí Pam, 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 hacemos esto Pam, pam, pam La cagué ahí, ya la cagué Y tal vez tendría que hacer esto para acá Y esto para acá, hacemos esto y ya entrábamos de aquí Joder, es que la jodo yo solo Es que la jodo yo solo Ahí está, esa es, esa es ¡No! Es que tienes que llegar a la puerta Qué desgraciados, eh Yo pensé que atravesabas ya directamente Bueno, no pasa nada, me lo voy a pasar Aquí está Ok Ok Sí, yo creo que sí, ahora sí Ahora sí, ahí está Realmente creíste que podrías escapar Después de todo lo que has hecho Sentiste el cortante frío de una cadena de piel Seguido por un fuego abrasador Quemando tu carne desde los huesos Sentiste como si hubieras Hubieras muerto mil veces Pero a medida que las llamas extinguías Aún seguías con vida Al fin te encuentro intruso No mueras todavía Tú y yo pasaremos mucho tiempo juntos ¿Qué pasó ahora? Sentencia a la suprema jueza Enciendo las máquinas del pecado Que empiece el sufrimiento Es un boss, ¿verdad? Es un boss esto, ok Cadena de sentencia Ok ¿Qué te parece la máquina del pecado intruso? No te resistas y deja que te consuma Espera, no te rindas Tienes que sacarnos de aquí Yo todavía espero con ansias mi café Ay, pobrecita Olvídalo, su destino está sellado Sentencia querida Puede que este hombre no lo sepa Pero me pertenece ¿Podrías evitar lastimarlo, por favor? Silencio Apenas estamos calentando Se viene boss, faito Coño No ¿Cuántos golpes tienes? ¿Tres? No Me aplasto la máquina Está difícil, eh Está bueno el juego Maldita sea Me está gustando un montón, eh Dije Dije ¿Qué jueguito me puedo pasar De los que tenga pendientes Que para grabarlo? Y voy viendo Health Taken En mi Steam Y dije Joder, lo tengo que probar Ahí está Segunda fase Estas cadenas están hechas por los deseos más profundos dentro de ti Tu ego Tu codice Tu lujuria Eres tu propio verdugo Ya basta Suprema jueza Te ordeno que te detengas Ninguna autoridad está por encima de su castigo Tú puedes sentenciar Estas que ardes Sí, continúa, por favor Sin proveciencia Que es la mejor Se pone que soy la maldita reina del infierno Porque nadie me escucha Pobrecita, eh Es la jefa Y nadie la pela La pobre guay No te preocupes, mi amor Yo te voy a escuchar Al rato te preparo un café Ay, me cago en eso Me equivoqué, botón Deja que papá te consienta Y luego Como cajón que nos cierra Para que veas My true form Au, au No Lo tuve muy tarde Está difícil, eh Es que está difícil, eh No 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 Perfecto, recibe el daño Pero no pasa nada ¿En verdad que dice que podrías liberarte de esas cadenas? Ya verás a verlo La esperanza solo te conducirá La desesperación Las cadenas de desesperación son las más deleitables Eres un demonio con suerte, Malinda Por fin encuentras un nerd igual a ti Y ya está acabado Conociendo mi suerte seguro juega Fortnite Yo no juego basura, por favor Es cierto, yo juego Lego Fortnite ahora Literalmente juego Fortnite Debe haberlo conservado para mí después de todo Así es, arrepéntete de todo lo que has hecho Me encanta tu peinado Ese sí que es un super traje Mentiras, ella no te saldrá de tu destino También me gustan las garras Lo sé, por eso soy honesto En serio, en ese caso Gracias, creo Entonces, ¿dónde nos quedamos? La voy a destrozar La voy a destrozar Ella no lo sabe Pero la llevará a casa con mamá Coño, está difícil ahí Es difícil ver Prever los ataques Rayo, está difícil Ese esquive está súper difícil Pero lo voy a esquivar Vamos a ganar Rayos Rayos Ok ¿Para qué sirven las tabletas Esas, las Las runas esas raras Antiguas? Para fornicar Te imaginas Rayos Es que ese Me falla a mí Ok, a ver Concentrémonos Es que ahí siempre me Me termino empinando yo solo 4K Y no es un poco de puta ¡No! ¡Qué troleada! Eso fue troleada Maldita sea ¡Hijo de puta! No, mátame 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 No puedo No puedo así A ver Otra vez Mátame Así no No, mátame Mátame Es que ya nomás recibo Una vez daño Y ya valió pepino Es que en el último combate Si puedo ganar Pero tengo que dar Unos 3 de vida mínimo Pero que hablas Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en Dios Santo Dios Es que no lo esquivo eso ¿Qué? Ok No sabe lo que le voy a hacer A la pobre mujer Esa Cajón que como Cajón que no cierra Es poco lo que le voy a hacer Me voy a desquitar Con odio De esas veces Me va a amar Me voy a desquitar Con odio Creo que es el último jefe Por esa razón Lo estoy grabando entero De una vez No hago videos tan largos Últimamente Pero como ya se ve Que es la zona final Del juego Pues me estoy aguantando De no Tener que hacer ¡Ayos! Maldita sea A ver Concentrados Concentrados Es que es una mierda Lo de las cadenas A veces Las veo Y no las veo A veces Hay que irse al lado Yo me tengo que mantener En el centro Casi Puta madre Es que las veo Pero no las esquivo Es que soy idiota No pero que Que estupidez En serio Me cago Cuando las cadenas Se acomodan De tal forma Me están reventando Maquinación O de repente Es troleada A veces De repente Es la más rápida La máquina O es imaginación Ah que bien Ok Maldita Es lo que me está costando Más del juego Yo creo Los puzzles Son fáciles Lo difícil Es esta basura De nivel No puedo Con ese nivel En serio Me está costando Muchísimo Ya había llegado A la segunda parte Y ahora no puedo Pero puede chivir Para el otro Es que me Me cacha En la mano O sea Literalmente Si me pego una vez Me pegan todas Sé que tengo Memorizarme El patrón De movimiento Pero es que No puedo Memorizarlo No lo puedo Memorizar Porque pienso Que va a atacar De otra manera Tengo que esquivar En el momento Es que algunas cosas Ni deberían pegarme Pero me pegan Es lo que más me frustra Es que ahí De sí o sí Tengo que estar Hasta casi abajo Es que es brutal En serio Es brutal 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 Como te agarran En una esquina Es brutal Me cacha En la mar Es brutal Me están reventando Va a ser bueno Ese video Paraje final Es difícil Difícil De cojones Mira eso Es que me hacen Una cruz Literalmente No te puedes mover Ni izquierda O derecha Solamente cruz Que venga Cristo Y se muera Ahí viene Boss Es que parece Que literalmente Se colocan Las cadenas A posta Donde estoy Que puede ser cierto Que sean colocadas De tal manera Para Más o menos Tratar de medio Trackearte Que muchos juegos Lo hacen No pasa nada Yo lo entiendo Porque esa es la zona Final del juego Digamos Perfecto Me acaban de Y tiene que ser Y tiene que ser Exacto Pero siento Que va más rápido El juego No sé por qué Pero siento Que el juego Va más rápido Siento que el juego Más rápido Te lo juro ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Me caches Me cago Me cago El lado Siento que están En mi contra Bueno Si realmente Están en mi contra Pero Ahí está Joder Cómo me costó ¿Alguna última voluntad Antes de que empiece El verdadero dolor? Solo lamento No haberte buscado antes Cuando me castigan Haces que valga la pena Pecar Está bueno este ¿Qué le digo? Cuando me castigas Me hace que valga la pena Pecar Solo lamento No haberte buscado antes Deja de evolucionar Haces mi trabajo difícil Aún así tienes Un uso increíble Mencioné cuánto me gusta Tu cabello Mira realmente No quiero hacer esto Pero El pacto ha sido sellado Nada podré impedir tu condena Sin embargo Podrías posponer tu tormento Por algunos años Vete y nunca regreses más Nuestros destinos son uno Yo te mataré Y tú sufrirás Pero no tiene que ser hoy Consideras afortunado Ahora fuera de mi vista Te dije que podías irte Vete ¿Qué? ¿Que quieres una Me quieres que me una a tu anem? No seas ridículo ¿Compartirías el techo Con un ser de dolor inmortal Eternamente jurado a torturar Que ha jurado a torturarte Y asesinarte? Sí No lo hubiera querido De otra manera Con esta arena Hay destinos peores Que la muerte No lo hubiera No lo vas a querer Despertar esto Está buenísimo el juego Me gustó Me está gustando Pues ya nos hemos salido Demasiado el guion Podrías intentarlo ¡Listo! Así es como tu viaje Llegó a su fin Has conseguido un con éxito A chicas del infierno Y en adelante Fuiste conocido Como el conquistador del infierno No obstante No fue fácil Vivir con esa vida Seguramente Sería corte Y llena de sufrimiento Pero no importa Como la vivas La vida está llena de sufrimiento Y ya que estás ahí ¿Por qué no divertirte un poco? Tienes razón Ah, mira aquí están Todas las waifus La directora ejecutiva Veo que está Otra orden de panqueques Está lista Y está deliciosa Gracias por la ayuda Ni lo mencionas Es lo menos que puedo hacer Aunque debo decir Que todavía no entiendo Cómo haces Para que tengan Una textura perfecta Y la forma en que haces Girar el aire ¿Qué clase de brujería Es esa? Experiencia No me digas Mejor ve a ofrecerles Panqueques a todas ¿Panqueques? ¿Estás leyendo Una comedia romántica? Nunca he ido a hablar De este romance Es la cosa más interesante Que haya Que hubiera imaginado Tal vez te he estado Haciendo mal las cosas Todo ese tiempo No será que quieres Tener una cita Siempre supe que eras Un sucio y pervertido Ah, es cierto Es que en las novelas románticas Gente lo revientan Como ya sabes Panqueques Genial Pero tengo una pregunta Pues pregúntame Las chicas dicen Que nunca te quitas las gafas ¿Por qué? Podría preguntarte lo mismo Pues yo Es porque soy ciega Ah, estoy ciega Está triste Ah, porque es justicia Me cago en Dios Que la justicia es ciega Hijo de puta Es que esa es mi historia ¿Quieres compartir la tuya? Tal vez algún día Oh, vamos Las chicas ya están Haciendo apuestas Voy a perder 10 billetes Si no tienes visión láser Ya perdiste 10 billetes Panqueques y café Ah, el demonio cansado No más Está sobre Este Está sobre extraído De nuevo Oh, no En realidad está bastante bien Incluso la filtraste correctamente Esta vez Sigue así Posiblemente hoy No tendrás dedos rotos Oh, ok Pero no temas a equivocarte El hospital local Ha demostrado ser bastante competente Hasta el momento El siguiente a las 5.15 Expreso doble ¿Verdad? Es tu trabajo Recordarlo No el mío Ah, mira la que perra Cae Panqueques ¿Sabes lo difícil que es Encontrar nuevos juegos De estrategia que podamos jugar? Casi todo lo que producen los humanos Es una copia barata O una secuela de porquería Sé que los jugaría de todos modos Yo lo haría Por desgracia tienes razón Necesitamos más alcohol ¿Panqueques? Pero claro Aunque me vendría bien Algo de fuego No puedes fumar en la casa Ok, me vas a casicar adelante Adelante He sido una chica muy mala Lo disfrutarías, ¿no? Púdrete Que cabrón ¿Panqueques? ¿Cuánto llevas aquí? ¿Cuánto llevas aquí? Unas cuantas semanas Se siente como una eternidad Las cosas que he visto Las cosas que he hecho Podría escribir un artículo espectacular Pero nadie me creería Parece falso Oh Investigación empieza Apenas empieza ¿Quieres estudiar conmigo hoy? Estudia demasiado Come tus panqueques ¿Panqueques? Metimos la pa ¿Y qué hicieron? Persiguiendo a los vecinos De un nuevo bar ¿Qué hicieron? ¿Por qué la policía está afuera? Ah La típica Panqueques Unos intrusos Quieren invadir nuestro territorio ¿Quieres deshacerme de ellos? No te preocupes Yo me encargo Seguro Diviértete Voy a hablar con la policía Policía ¡Abra la puerta! Abrir fin del juego No abrir ¿Sabes que está ahí? ¡Abra la puerta ahora! ¡Nunca! Tendrán que tomarme a la fuerza Resistiré lo que me tengan que meter en él Ya sabes ¿Panqueques? Ah Gracias Aunque todavía no tenemos unas preguntas Y esa fue la historia del conquistador del infierno Narrada para ti por Belzebú Una historia ridícula Lo sé La verdad es una completa estupidez Una terrible historia sobre gente horrible Pero tal vez te pareció divertida Quizás esto te sacó una risa Aún así Gracias por hacerle acompañar a esta vieja mosca Hasta la próxima Gracias por jugar ¡Qué buen juego! Bastante cortito Y... ¿Deseas algo más? Sería todo Muchas gracias señor Belzebú Bueno, bueno chicos Voy a dejar el episodio por aquí Espero que lo hayan disfrutado bastante Un juego bastante cortito Pero muy divertido Me encantó En serio Creo que es de los jueguitos más divertidos que he probado en días Belzebú La gran mosca Mi pana La vamos dejando aquí Chicos Espero que hayan disfrutado el video Si te gustó el video Apoyarme con un rico y subulento like Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Cuando haga un proyecto Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Están los links directos Y nada más Les hablo en peor Que te ven suerte Ya no nos siguen directos Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Perdón que me haya llegado hasta el final Es que la garganta Ya me está fallando chicos Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!